La verdad es que ZTE está siendo el stand más ruidoso en esta edición de Mualgo Congress. El fabricante asiático ha puesto toda la carne en el asador para hacerse notar en esta feria de telefonía y la verdad es que lo está consiguiendo. Pero no creas que solo lo está haciendo gracias a las chicas que se trae o a los eventos que está planeando, sino gracias a la gran cantidad de teléfonos que se ha traído, unos dispositivos que nos están dejando un gran sabor de boca. Ahora vamos a pasar a analizar una serie de teléfonos de la gama Nubia, además del ZTE Axon Mini y el nuevo Sprout Plus, el nuevo tablet proyector de ZTE, que de verdad nos va a decepcionar. Comenzaremos hablando sobre el diseño de este ZTE Nubia MyPray Classic. Sí, bueno, una de las que es un terminal con unos acabados premium, unos acabados de calidad, parecido bastante notable al del iPhone 6 Plus, no nos vamos a engañar, pero bueno, cómodo, buen agarre, bonito. Vamos a empezar hablando de su parte frontal, que es donde nos encontramos el botón del Home, además de dos botones laterales que solo se ven cuando iluminas la pantalla, cuando tocas el botón central. Parte superior, cámara frontal y veis que aquí los biseles laterales están bastante bien aprovechados. La verdad es que la pantalla ocupa bastante espacio dentro de lo que es el dispositivo. En el lado derecho es donde está situado el botón de encendido y apagado del terminal, además de las teclas de control de volumen. En este caso estáis viendo que tiene todo un marco de aluminio, igual que los botones, la verdad es que la pulsación es bastante agradable, se nota robusta, se nota de calidad. En la parte trasera seguimos viendo ese cuerpo de aluminio que lo caracteriza, además de tener dos bandas de policarbonato en la parte superior e inferior, esto ya lo hemos comentado alguna vez. El motivo es muy sencillo, es donde están situadas las antenas del dispositivo y así de esta manera ZT Nubia MyPray no causa ningún tipo de problema. Por último tenemos el lado izquierdo del terminal donde nos encontramos con un botón muy particular. Con este botón lo que nos permite es realizar diferentes funciones, como por ejemplo activar la cámara, activar la linterna, etc. Y tenemos dos ranuras, una para tarjeta micro SIM y la otra para tarjeta micro SIM o tarjeta micro SD, ya que este dispositivo permite ampliar su memoria. La verdad es que el diseño es lo que he dicho, es un teléfono agradable, es un teléfono muy delgadito y que a la mano nos ha dejado unas grandes sensaciones. Pasemos a hablar de las características técnicas del ZT Nubia MyPray, un dispositivo que para empezar cuenta con una pantalla de 5,2 pulgadas que alcanza una resolución Full HD, ofreciendo una gama de colores, la verdad es que bastante nítida, bastante agradable. Otro de los puntos es su procesador y es que en este caso han apostado por un shock de gama media, pero que funciona bastante bien. Es el Qualcomm Snapdragon 615, recordemos que es un shock de 8 núcleos, con 4 núcleos Cortex a 53 a 1,3, perdón, a 1,5 GHz y otros 4 Cortex a 53 a 1 GHz. Y la verdad es que funciona muy fluido, esto sumado a sus 2 GB de RAM, pues bueno, hace que sea un dispositivo de gama media muy interesante. Ya que estamos en los ajustes, podéis ver a través de la pantalla que bueno, este teléfono funciona con Android 5.0.2. Bueno, no lo han actualizado todavía Android M, pero teniendo en cuenta que es un teléfono de gama media, pues bueno, no está nada mal. Destacar un punto muy particular y es su cámara, y es que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles, que ofrece unas capturas bastante buenas, como podéis comprobar más adelante, y una cámara trasera de 13 megapíxeles, que la verdad es que realiza unas fotografías con una calidad muy buena, y teniendo en cuenta en este teléfono el precio, que no supera los 300 euros, está bastante bien. Por último, vamos a hablar del almacenamiento interno, y es que este ZT Nubia MyPrake cuenta con una memoria ROM de 16 GB, que se puede ampliar a través de tarjetas microSD, por lo que en ese aspecto no tenéis que preocupar. Lo he dicho, un dispositivo agradable, un dispositivo bonito, y que nos va a decepcionar. Vamos a pasar a hablaros de la cámara de ZT Nubia MyPrake. Bueno, como os comentaba, es una lente de 13 megapíxeles, con flash LED y autofocus, y la verdad es que la cámara principal de ZT Nubia, este modelo, es bastante buena. Vamos a realizar un par de capturas, veréis que el obturador trabaja muy rápido, y la verdad es que el resultado es muy bueno, obteniendo unas imágenes bastante nítidas. Teniendo en cuenta que el stand de ZT está bien iluminado, pero no es como en un exterior, la verdad es que la calidad es bastante buena. Además, el ZT Nubia MyPrake cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles, que también permite realizar unas capturas bastante buenas. Vais a ver ahora un par de pruebas, donde os vamos a mostrar la calidad de la imagen. En este caso, el dispositivo se comporta muy bien, más si tenemos en cuenta lo que os decía, es la cámara frontal de 8 megapíxeles. La verdad es que en este aspecto no tenemos nada que objetar. Después de haber probado el ZT Nubia MyPrake, la verdad es que, bueno, nos ha dejado un gran sabor de boca, un teléfono agradable, con buenos acabados, bonito y seguramente muy económico. Ahora lo único que hay que esperar es que por fin ZT decida lanzarse al mercado europeo con toda la gama Nubia por delante.